David Marconi, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. Siempre te cambiamos el cargo, ¿esta vez está bien? No, está bien, está bien, está perfecto. Pues no hay una que no hablemos con David que yo le cambie el cargo. Bueno, primero buen día y obviamente saludar a las compañeras y compañeros municipales en este día tan especial, a todos ellos, a los jubilados también, a las jubiladas, pero especialmente a aquellas compañeras y compañeros que bueno, a pesar de ser un día feriado y ser nuestro día, están trabajando sobre todo en el hospital y en alguna otra área que hoy necesariamente se refuerza y están laburando, así que muy feliz día. Decíamos, bueno, feliz día David para vos primero. Gracias. Decíamos hoy temprano que las dependencias municipales están cerradas, pero las guardias se mantienen. Las guardias se mantienen, bueno, guardia para un hospital como es de Santa Marina, para un hospital como es el de Niño, estamos hablando no solo de los compañeros y compañeras enfermeros y médicos en las guardias, sino todos los que son servicios de apoyo, tanto para la asistencia de los pacientes internados como justamente las guardias y las emergencias. Así que muchísimos los compañeros y compañeras que están trabajando hoy en los hospitales. Buenísimo. David, ¿cómo los encuentra este día del municipal? ¿Cómo los encuentra para adentro, como institución, al sindicato y cómo los encuentra hacia afuera? Bueno, como institución siempre con nuevos desafíos, con trabajos en el día de hoy, ya es, digamos, habitual cada 8 de noviembre, recordamos a nuestras compañeras y compañeros que hoy no están físicamente en el monolito dentro del cementerio, con una colocación de placa y una ofrenda floral, pero también vamos a estar inaugurando los baños y vestuarios nuevos en la Quinta Belén. Ah, qué bueno. Así que bueno, a veces son pasos que parecen pequeños, pero llevaron su tiempo, llevaron su trabajo, su inversión, devolverle al trabajador o a la trabajadora todo aquello que mes a mes ponemos con nuestra afiliación, ponemos con esto de estar dentro de la institución. El crecimiento siempre, insisto, con proyección, con proyectos para adelante. Y bueno, para afuera, la realidad de los trabajadores no escapa a la realidad de cualquiera de los trabajadores de nuestro país en estos momentos tan complicados y de crisis. Correcto. Y esa realidad, cómo se intenta cambiar, bueno, a partir obviamente de las negociaciones con el municipio, ¿no? Bueno, mirá, nosotros tenemos en lo económico, el trabajador tiene muchas necesidades hoy, que hacen a sus condiciones de trabajo. Hay áreas, incluso dentro de la misma secretaría, de la misma dirección, que tienen sus condiciones de trabajo mejores unas que otras. Dependiendo incluso, lo remarco del mismo funcionario o funcionaria, hay lugares donde las condiciones de trabajo son óptimas, hay lugares donde las condiciones de trabajo son bastante complejas. ¿Te animás a describir qué lugares o entramos en conflicto? No, no hay problema, no hay problema, pero te termino esto. Y bueno, lo otro que es hacia la coyuntura, que es la cuestión económica siempre latente, y más en estos últimos dos o tres años que nos ha llevado a que tuviéramos acuerdo con la visión que ha marcado Roberto, digamos, en su momento, que nos ha costado bastante crítica, sí, pero Roberto lo entendió así, y era más que claro, y lo hemos discutido en comisión, y también las pautas salariales, las pautas económicas, no cerrarlas en una vez o dos como mucho, sino ir viendo el panorama a lo largo del año. Esto nos permite a nosotros, si bien en algún momento más álgido, cierta incertidumbre, siempre queda abierta la posibilidad de la negociación. Y áreas, bueno, vos tenés áreas muy complicadas, como son el área de Buxton, todo lo que hace, que no están solo los compañeros de la recolección, sino que están todos los talleres, están los compañeros de la cuadrilla de barrido, limpieza, parques y paseo, señalización, donde lo que hace la infraestructura para el propio trabajador y trabajadora del sector es bastante complejo. Algo más complicado. Sí, todo lo que sea sanitario, vestuarios y demás. A ver, son muchos trabajadores, a veces el desgaste propio del uso lleva roturas y demás, pero bueno, eso para señalar una cuestión, siempre presente, digamos, riesgo del parque automotor, que hay muchos del parque automotor que no están en condiciones, que a veces salen en condiciones para cumplir el servicio por voluntad, no solo de quienes dirigen el área, sino también y sobre todo de los compañeros de compañera. ¿Qué hablar de vialidad? Estamos a la espera, ya vamos por más de 3 años que se mude el área de vialidad al nuevo lugar donde va a estar emplazada, donde van a tener otras comodidades y demás. Bueno, los compañeros están en muy malas condiciones dentro del área, pero bueno, está esta cuestión, se van a ir a un lugar mucho mejor con todas las condiciones, esperamos, entonces el trabajador espera, pero mientras tanto la pasa. Y bueno, podría seguirte nombrando incluso de... No solo de Tandis, sino de Logardey. Y las buenas, bueno, después de... Yo tengo 24 años en el municipio, en el hospital específicamente, la buena es un viejo sueño, anhelo y reclamo de las trabajadoras, sobre todo, y bueno, en el último tiempo se han incorporado trabajadores, compañeros, en la cocina del hospital, que no solo es la cocina, la vieja cocina del hospital, sino que sirve a todo, salud mental, hospital de niños y demás, se está haciendo una remodelación muy buena, la cual hemos charlado con las autoridades, hemos charlado con las compañeras, participan de lo que se va a hacer con la nueva cocina, las compañeras de esta transición también, con una visión de tener un lugar más moderno, más funcional y que preste un servicio de excelencia como se merece hoy. Esa es muy buena, a pesar de tantísimos años que se ha reclamado. El hospital tiene lugares, para los trabajadores digo, muy buenos, buenos y otros poco deficientes. Bastante malos, bastante malos. Y hablo de los trabajadores, tienen que entrar en el tema famoso del agua caliente, que ya lo hemos tratado acá para los pacientes, bueno, para los pacientes y para los trabajadores también, ¿no es cierto? Correcto, sí, porque también repercute en lo que hace a la tarea del trabajador, no solo para su uso, sino para el cumplimiento de su tarea. Toda esta falencia lo que termina es repercutiendo en cómo se presta el servicio. Correcto. Insisto en esto, el 90% de las cosas o más que se van haciendo, de los servicios que se van prestando, necesariamente salen y salen de la mejor manera posible gracias a las compañeras y compañeras con todo lo que le ponen. Participan de las decisiones, porque obviamente en un lugar como el hospital, en realidad en cualquier dependencia municipal, pero hablemos del hospital, hay prioridades. Y esas prioridades pueden ser unas para los funcionarios y otras para los trabajadores. Correcto. ¿Participan los trabajadores? ¿Son escuchados o no? ¿Las decisiones las toma salud y nada más? A ver, nosotros tenemos una ley desde el año 2014, la ley 14656, de negociaciones colectivas en el sector público municipal de la provincia de Buenos Aires, ese es su largo título, que a nosotros nos permitió tener un convenio colectivo de trabajo. Hay un artículo muy importante en esa ley y que obviamente está reflejado en el convenio, que hace a lo que vos preguntas, es cómo son las negociaciones y de qué se negocia. Bueno, de esto también se debe negociar, de esto que vos haces mención. La dirección y la decisión política es de quien administra, el intendente y para abajo los colaboradores que él nombra, pero eso no quita que tenga que haber una búsqueda de consenso, una búsqueda de compartir la información, una búsqueda de trabajar en conjunto, pues justamente hace al bienestar de los trabajadores, que siempre el bienestar de los trabajadores va a repercutir en mejores servicios. Bueno, en el hospital específicamente nosotros tenemos en algunas cuestiones buena participación y hemos participado, como esto que te menciono de la cocina, más allá que estuvo la decisión política de realizar esta obra y no otra, porque había otra obra proyectada, que también era para los trabajadores, porque eran unos vestuarios, cambiadores y demás que se iban a hacer. Bueno, se priorizó hacer una obra y otra no, esa fue la decisión política. Ahora, a partir de ese momento que se toma esa decisión, sí la intervención, como decía, tanto del sindicato como de los trabajadores. Se da a veces más, a veces menos, esta es la realidad. Había empleados de ahí, trabajadores del hospital contentos porque no hace mucho tiempo, bueno, indumentaria, llegó indumentaria, calzado... Sí, también, de a poco se va poniendo... Porque estaban diciendo, algunos decían, muchas puertas y pocas otras cosas, porque parece que habían llenado de puertas, habían puesto unas cuantas puertas. Sí, sucede, a ver, insisto, y lo voy a remarcar y durante la charla lo voy a marcar mucho, el convenio colectivo de trabajo, lo decíamos, digo, lo decíamos, lo decía Roberto, pero es nuestro y son nuestras palabras también, allá el 24 de mayo cuando se firmó, y el intendente también lo reflejaba de alguna manera. Esto viene a ordenar y a balancear entre derechos y deberes, y a ordenar, y al ordenar la vida del trabajador y la trabajadora municipal, también, digamos, mejora los servicios. Si vos tenés un trabajador que tiene su indumentaria como corresponde, si vos tenés un trabajador que tiene un lugar de laburo, los implementos, los insumos que necesita para hacer su trabajo, obviamente, insisto, no hay ninguna duda que el servicio va a ser mejor. Y de a poco se van mejorando algunas cosas. Y, digamos, tienen ustedes detectados por ahí, no sé, ahora nos metimos a hablar del hospital, pero en cada sector, lugares donde también hay que hacer una mea culpa porque a lo mejor los trabajadores no dan el 100%, voy a ser elegante para decirlo, no dan el 100% de su capacidad laboral, hay algunos sectores, el Ejecutivo se queja de algunos sectores en particular, del hospital. Hay que decir también, y esto no lo comparto, también te lo digo, de la fama de los municipales. Porque hay gente que labura mucho y muy bien. Mirá, vamos a traer hoy al mediodía a dos municipales a La Picada, que me parece que son un ejemplo de los que laburan bien. Por eso no lo quiero generalizar. Pero detectan ustedes también, porque por ahí da la sensación que el sindicato apaña no solamente aquellas cosas que deben ser apañadas porque corresponde, sino las otras también. Ah, bueno, ya son dos cosas distintas. A ver. A ver, trabajadoras y trabajadores de municipales o de cualquier ámbito... Más fina no puedo ser, ¿eh? No, no, está bien, está bien, planteaste dos cuestiones. La otra es lo que hacemos como institución. Trabajadores y trabajadoras en cualquier ámbito, hay aquellos que responden positivamente, aquellos que no responden tan positivamente, que trabajan más, que trabajan menos, que tienen más contracción al trabajo, que tienen menos puesta la camiseta. Claro, la diferencia es que la estabilidad entre una empresa privada y lo cumplen con disperen. Sí, es un derecho constitucional. Claro. Es un derecho constitucional porque tiene que ver justamente con los abusos que hay sobre los trabajadores de cualquiera de los tres niveles, ya sea nacional, provincial o municipal, de quien administra, ¿sí? Y de quien está de paso en la administración, no así el trabajador, de tener cautivos a esos trabajadores. Y tenemos miles de ejemplos, ha hecho ruido últimamente con este cambio de gobierno, algunos que se quieren quedar, que son políticos. Bueno, justamente eso, la estabilidad del trabajador, tampoco es una garantía de hago lo que quiero. Nosotros cuando decimos convenio, reglas claras, debido proceso, apuntamos a eso, apuntamos a que no se inviertan, y acá ya entro en el rol como institución, no se inviertan los premios y castigos. Que se castigue a aquel trabajador o trabajadora que ha cometido algún tipo de falta, pero que se premie también al trabajador, que eso es lo que está faltando, y por eso a veces se mezclan las cuestiones. Que se premie a aquel trabajador que se esfuerza, que trabaja, que estudia, que se prepara. Por eso nosotros apuntamos, y ya en lo que sería la proyección hacia adelante del convenio colectivo de trabajo, en una continuidad, a una profesionalización del trabajador municipal, a una carrera real. Pero lo que sucede muchas veces, ¿sí? Es que esto lo que va a traer aparejado de que muchos de los cargos que hoy se ocupan con puestos políticos, y no hago una calificación si trabajan bien o trabajan mal, pero mucha de esa estructura hoy que está ocupada por puestos políticos va a tener que ser necesariamente ocupada por trabajadoras y trabajadoras de carrera. Es que debería ser así, debería ser así porque, digamos, los políticos pasan y los que conocen realmente el funcionamiento de muchas áreas, es esa gente que a lo mejor queda relegada, insisto, por gente, y aquí me sumo a tus palabras, más allá de que el cargo lo ejerza bien o mal, pero seguramente ese trabajador municipal tiene ideas, proyectos, que a lo mejor no siempre puede poner en práctica. Sin duda. Y, a ver, déjamelo decir, muchas veces el trabajador o la trabajadora que tiene alguna idea es bien recibido y se lleva adelante esa idea. Y también muchas veces no es escuchado, pero bueno, así vos tenés cómo funciona un área o cómo funciona otra área, aquellos funcionarios, aquellos directores que son puestos políticos que escuchan al trabajador cómo funciona el área y aquellos que no escuchan al trabajador los cortocircuitos que hay permanentemente. Feliz día, David, y a todos los compañeros, trabajadores y a los pasivos. Dicen acá, no deja el nombre, pero ahí está. Bueno, le podrías preguntar a David si están tomando gente en el municipio y dónde tengo que llevar el currículum. Bueno, lo puede contestar desde el sindicato, no sé si tenés la respuesta. No, sí, cómo no, cómo no. A ver, hay un decreto de congelamiento que todavía está vigente por 90 días para el ingreso de personal y vacantes, pero siempre suele suceder en las áreas que, digamos, más impacto tienen con respecto a la cantidad de personal que a veces hace falta. Tanto a la Oficina de Recursos Humanos del Hospital como a la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad pueden acercar el currículum. Perfecto. Está David Marconi con nosotros, seguimos charlando después de la pausa. Hablaremos del bono que están pidiendo ahora, hablaremos de otras cuestiones también. David es el Secretario General del Sindicato... No, no, dale, ahí. No, ese es Martínez Lastra. Bono, ponernos en contexto. En contexto, bueno, en contexto, vamos a hacerlo lo más rápido posible porque aquí es un poquito de historia. El segundo tramo del acuerdo salarial, allá por el mes de junio, fines de junio, se acuerda para el resto del año lo que hace que el aumento salarial, la recomposición salarial, llegue a un 38,5% acumulado porque cada uno de los tramos de aumento iba sobre algún básico anterior que ya había tenido aumento, entonces por eso llegamos a un 38,5%. En ese mismo acuerdo, allá insisto por fines del mes de junio, hubo dos cláusulas que una es en 2020 se hace la revisión, porque bueno, ya a mitad de año ya teníamos una primera, recordemos, devaluación de allá por el mes de mayo, no había llegado agosto y lo que ya todos sabemos y sufrimos, una revisión, digo, en el mes de enero del 2020 de lo que es la paritaria 2019, por alguna diferencia que pudiera quedar, y inicio de la paritaria 2020. Y otro de las cláusulas que se firma es en el mes de noviembre, no sentábamos, reabrimos paritaria para el bono por el Día del Trabajador Municipal. En nuestro convenio, en el artículo 35, en el inciso L, señala que a los trabajadores municipales, tanto de la administración central como del hospital o del sistema integrado de salud, se les va a reconocer a través de una bonificación, su tarea, digamos, anualmente como una bonificación extraordinaria. Esto, negociación mediante de la comisión negociadora, en paritaria y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias. No está establecido el monto en ese acuerdo. En el mes de septiembre, nuevamente nos juntamos, ustedes lo recordarán, por un bono extraordinario, ya habíamos tenido lo que fue esa nueva devaluación de agosto, los salarios venían golpeados, la inflación. Entonces, bueno, se negocia un bono extraordinario de 3.000 pesos que cobramos en el mes de octubre y en ese también, en esa negociación quedaba nuevamente, se ratificaba la apertura en noviembre para la negociación del bono. En concreto, en ese estamos, obviamente que desde el sindicato el pedido que se ha realizado y la intención era cobrarlo en el día de hoy. Pero bueno, las negociaciones no han avanzado, pero tampoco se han cerrado. Bueno, veremos en la próxima semana si tenemos un nuevo encuentro, ya tuvimos dos encuentros con el Departamento Ejecutivo, veremos en la próxima semana si tenemos alguna buena noticia para acercarla a los compañeros y compañeras. Por el momento, no digo que esté trabada la negociación porque hay reuniones previstas, pero está duro el panorama. Y está complicado, a ver, uno es realista y más allá de que a uno le toca y obviamente responder y representar a las compañeras y compañeros, uno sabe la coyuntura, la realidad política de nuestro país, hay un cambio de gobierno tanto en Nación como en provincia. En provincia tiene clara incidencia sobre los municipios y más allá de que acá no hubo un cambio de autoridades, sino que va a haber una continuidad en la administración, depende de los recursos coparticipables que la provincia asigne para Tandil y demás con el armado del presupuesto y de acuerdo a esas previsiones, cómo se cierre el año. La provincia envía a los municipios mensualmente partidas, entonces depende no sólo de la propia recaudación, sino de lo que comparticipe la provincia. Bueno, entonces ese panorama en esta coyuntura es complicado. Mirá, déjame darte un dato para tener en cuenta, digamos, nuestros trabajadores y trabajadoras pasivos, nuestros jubilados, nuestros compañeros y compañeras jubilados, no han cobrado al día de hoy el aumento que tuvimos en el mes de julio, que es la última parte del primer tramo, no cobraron lo del mes de agosto y no cobraron lo del mes de octubre. Las tres últimas cuotas de aumento que tuvimos, los trabajadores activos, no las cobraron nuestros jubilados. Eso tiene que ver con cómo está la administración en provincia, porque dependemos del IPS, hubo un atraso, es cierto, por parte del municipio en dar la información, pero una vez que estaba la información, quien se atrasa es la provincia. ¿Por qué señalo eso? Como ejemplo, a modo de ejemplo de cuál es la situación en provincia, por eso también, más allá de la responsabilidad y que no le saco el lazo que tiene el municipio que administra y las autoridades que administran hoy en el municipio de Tandil, la cosa es complicada en ese sentido. Ahí lo entendemos. Ahora, obviamente, nosotros lo que a quienes más entendemos y a quienes más comprendemos y a quienes nos debemos, es a los trabajadores y trabajadoras. La situación no es fácil, sabemos que la bonificación no va a ser la solución, sino que va a ser así como lo fue aquella del mes pasado. ¿Cuánto es el bono que piden? Nosotros estamos pidiendo 5.000 pesos. Veremos, digamos, a ver qué nos acercan. Esto va a ser una forma de ponerle un poquito de plata en el bolsillo al compañero o la compañera y, bueno, ver cómo vamos lo poquito que queda del año, cómo termina la inflación. Se está hablando el REM, el relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central. Digo es, y nosotros siempre lo tomamos como algo más creíble, porque son consultoras privadas, son varias consultoras con distintos perfiles y distintos intereses, pero en definitiva son los que tienen la plata y dicen a dónde hay que poner la plata. Entonces, es un número creíble. El REM está hablando de un 55% para fin de año. Con 38,5 y algún bono uno puede ir. Ahora el próximo vez tenemos el aguinaldo, el próximo vez tenemos el último tramo del 6% incremento. Entonces, veremos cómo salimos de esta situación. David, en el Día del Trabajador Municipal, feliz día para vos y para toda la gente que representan, junto con Roberto Martínez Lastra. Y recordá, por favor, entonces, la actividad ahora en un ratito. Ahora cerca del mediodía, alrededor de 11 y media, dos semanas cuartos, estaremos en el cementerio municipal. Ofrenda floral y colocación de una placa en recuerdo y rememorando a aquellos compañeros y compañeras que no han dejado físicamente, pero que, bueno, están con nosotros. Después, de ahí vamos a ir hasta la Quinta Belén a inaugurar las nuevas instalaciones de vestuarios y baños. Y, bueno, el día de mañana, la fiesta en el Autoclub, que, bueno, ya como cierre de lo que es la Semana del Trabajador Municipal, que empezó la semana pasada, el sábado, con la Gran Maratón. Como está la situación de lo que venimos hablando, estamos contentos porque hubo bastante participación, buena participación. Y también en el día de ayer, con la entrega de medalla a las compañeras y compañeros en el Teatro de la Confraternidad, y con la presentación de una obra de micromonólogos. Así que, bueno, variada actividad, estaremos terminando el sábado. David, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, y reiterar los saludos a las compañeras y compañeras municipales, y que tengan un muy feliz día. Saludos a Roberto, ¿eh? Claramente. Que con su nuevo look, no lo hemos traído con el nuevo look, se ha cortado un poco. Ya lo van a traer. Ya lo van a traer. David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, compartiendo el...